El sanatorio de Chacabuco está a punto del cierre y para hablar de ese tema y obtener más detalles lo tenemos en contacto directo vía Zoom a nuestro colega de Chacabuco en redes, Sebastián Escandizo. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Daniela? Buen día. Gracias por esta nota. No, gracias a vos, como siempre, por conectarte. Igual que Esteban, cuando los necesitamos sabemos la última novedad es que hay un solo paciente internado en el área de rehabilitación y los empleados dicen que si la situación sigue así es muy probable que a partir de abril ya el sanatorio deje de funcionar. ¿Qué se sabe fehacientemente? Así es, Daniela, como vos relatabas. En la actualidad hay un solo paciente internado en un área de rehabilitación. Es un paciente que no tiene mayores complicaciones. Nosotros lo plasmábamos en la nota de ayer que si, por ejemplo, este paciente tiene cualquier complicación, que no lo va a tener porque no es el caso, el sanatorio no puede hacer frente a su atención porque no tiene ya los elementos para llegar a un diagnóstico ni tampoco para un tratamiento. Lo que sabemos es eso, es también que no estaban tomando internaciones nuevas, por lo mismo que te estoy diciendo. No pueden, ni siquiera los médicos que todavía trabajan ahí, aceptar tener pacientes nuevos por estas dificultades que te estoy contando. Y desde el sanatorio, los mismos empleados, me refiero a empleados con el cuerpo médico, nos dicen que de esta manera en abril es imposible que siga funcionando. Bien, podríamos decir que el sanatorio de alguna manera está desmantelado, más allá de que haya médicos aún trabajando o empleados administrativos, no cuentan con los medios suficientes como para hacer un diagnóstico. Vos lo dijiste, hablamos de tomógrafo, aparatos para hacer radiografías, ecógrafos y ese tipo de cosas. Así es, así es. Esto empezó con... Hoy el sanatorio está abierto, déjame resaltar esto, porque los empleados, los enfermeros, los pocos que todavía están ahí, lo mantienen abierto, pero si no, de ninguna manera podría estar funcionando. Ya hace algunos meses dejó de funcionar lo que era el servicio del laboratorio, que uno piensa en el laboratorio, es lo primero, lo principal para cuando uno entra por algún hecho de salud a una guardia, es lo primero que se le hace, es un laboratorio. Bueno, ya el laboratorio no funciona desde hace tiempo, si bien cuando estuvimos en comunicación con el presidente del sanatorio, con Luis Milani, nos dijo que eso era un tema que ya estaba resuelto, que era un día se iban a quedar sin laboratorio. Bueno, no fue así, el laboratorio nunca volvió a funcionar, así que están sin laboratorio, sin tomógrafos, sin ecógrafos, en la terapia intensiva que se necesitan laboratorios a cada rato, no pueden hacerlo, o sea que tampoco puede haber pacientes internados ahí. Lo poco que se hacía hasta hace algunas semanas, se estaba llevando al hospital, pero el hospital también le dijo hasta el 31 de marzo, le damos tiempo a que lo resuelvan, mientras tanto le hacemos nosotros ese laboratorio, pero bueno, no se solucionó, o sea que no va a seguir mucho tiempo para que decante en un cierre, a no ser que cambie algo en esta semana. No, porque aparte, vos decís, esto sigue, todavía sigue abierto, entre comillas, por el esfuerzo de los trabajadores, pero que también están ahí trabajando a costa de sus propios sueldos, porque tengo entendido, no están cobrando en tiempo y forma, no sé si recién cobraron febrero. Cobraron el 43% de febrero recién, y no solo eso, sino que a los que estaban tomando algún tipo de medida de fuerza, que es lógico, ante la desesperación por no cobrar su sueldo, uno toma medidas de fuerza y no estaban yendo a trabajar, se llama retención de tareas, bueno, le había llegado una carta de documento firmada por el propio Milani, que les iban a descontar ese día. Bueno, eso sucedió la semana pasada. Hoy a la mañana, tras una reunión en el Ministerio del Trabajo, el sanatorio dio marcha atrás, con esa medida de descontar los días, no le va a descontar las medidas, pero bueno, tampoco les está pagando como corresponde el suelo. ¿Milani es el único dueño del sanatorio o hay más socios? Mirá, yo tengo entendido que Milani es el presidente del directorio, debe haber más socios, no tengo en claro bien cómo es el organigrama del sanatorio, pero seguramente haya más socios. ¿Y tienen allá ustedes en Chacabuco representantes del sindicato de la salud? Acá hay, sí, un representante del sindicato, que es Cristian Ciancio, representante de ATSA, que hoy estuvieron reunidos en lo que te contaba del Ministerio del Trabajo, pero bueno, el sanatorio quedó acéfalo también, porque se fue el gerente del sanatorio de Chacabuco, estoy hablando, no está más. Cuando se fue él, un poco el que lo reemplazó era el gerente de recursos humanos, se fue también. Entonces, por ejemplo, a la noche las tareas administrativas las propias enfermeras, están todas las condiciones para que esto es insostenible. Totalmente, totalmente, la verdad que sí, es una lástima. Bueno, esperemos, ya que no vemos vías de solución potables, que por lo menos los empleados que se queden sin trabajo sean indemnizados como corresponde, teniendo en cuenta que hasta están cobrando el sueldo atrasado. Sí, tal cual. Esperemos que en el caso... Nadie quiere que cierre el sanatorio, por supuesto. Hace un ratito hacíamos una nota con el Secretario de Salud, con Ignacio Gastaldi, porque directa o indirectamente esto afecta de manera notable lo que es el servicio de salud pública de Chacabuco. Chacabuco estaba... Hacía dos semanas, hacíamos una nota con Quereda, que es el director del hospital, y nos contaba que estaban derivando todas las operaciones programadas con gente que tenga obra social al sanatorio, para no tener que absorberlas del hospital y dejar el hospital atendiendo a la gente con pocos recursos. Bueno, esto ya no se va a poder hacer, porque el sanatorio ya no puede operar a nadie, porque cualquier complicación no la puede atender. Entonces, todas esas cirugías que se estaban derivando, o las van a tener que derivar a otras ciudades o las va a tener que absorber el hospital. Lo mismo con la atención en la guardia. No hay otra clínica privada en Chacabuco, es el sanatorio y, bueno, el hospital del Carmen, nada más. Exactamente. En el caso de que cierre el sanatorio, lo único que queda de salud es el hospital del Carmen. Gracias, Sebastián, como siempre. Gracias por este contacto y por la explicación. Te mando un abrazo. Un abrazo, Daniela. Hasta luego.